120 Estoy empezando a pensar que me he leído algún libro para mejorar porcentajes de mina Porque ciertamente es curioso que en esta mena concretamente esté consiguiendo tanto Bien Pues perfecto, podemos barrar ya Pues marchemos mejor a Neswurm y dejemos el cargamento Si Es para que sepas que estoy aquí Es que se duerme mucho este caballo Me imagino Eres bajito así que puede pasar El mío puede y no puede, aparte es igual, es el pobre Bueno No 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 puedes El pobre tampoco no podía El pobre tampoco no podía Bien No 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 Perfecto pues Ya le digo, esta es la mejor mina después de todo Al menos si lo que quiere es Garbant. Y luego obviamente tiene otras posibilidades, pero por el momento de lo único que me apetito es eso. Si otra gente me manda el telegrama, no descarto gestionar otro tipo de petitos, por ejemplo de gemas preciosas. Ok. 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 No, 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 no. 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 Por ahora, semanalmente son 2.000, por ahora. Me faltan varios negocios por comunicar. Si quieren seguir el resto de armerías del mismo trato, habría que sumarle 1.400, eso querría decir 3.400. A ver, las mejillas de Sixto creo que aún tiene sin hierro, los Fischer ya tienen alguna parte de ese cerro, así que pueden aguantar un tiempo, pero por ejemplo, Sixto sé que estaba a cien por completo. Pues que vengan a mí. Le puso un castel delante de su negocio. Por eso digo, si tanto necesitan que vengan a mí, desde luego no voy a ir yo como si necesitase yo que vengan ellos. Bueno, pueden hablar conmigo, al fin y al cabo, patrullo por ahí. Por eso digo. Sí, es cierto que me viene bien su propio comercio, pero no voy a ir reivindicando, ciertamente. Además, si quieren armamento, ¿dónde voy? Sí, eso es un local. Pulsí, quieran, quieran, ¿dónde van a mi local? Mejor a la ventrata posta. Chorip. Pulsí, quieran, 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 quier ¡Gracias! ¡Gracias! Está haciendo mierda el caballo, ¿eh? Porque si el mío está a punto de agotarse... ...el negocio va bien, que es lo que importa. Y lo más importante, a buen precio. ¡Gracias! Nunca me cansaré de estos paisajes. Ya podría decir lo mismo. Es ciertamente... ...bonito. Voy a etiquetar a Victor Thorin, ok. Yo soy Victor Thorin. Yo soy Victor Thorin. Yo soy Victor Thorin. Hay que volver a la chamba. ¡Hostia! Has convertido la... ...la cuenta de... ...de cero a la de Victor. ...de cero. ... 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 Y ya estamos cerca. ¿Sí? Ya casi se ha recuperado otra vez por completo. Es un caballo que se ha recuperado bastante. Yo ya me di cuenta. A veces tiene sus pequeños cabreos que lo hace aguantar un poco más tiempo. Perfecto. Oh, bl***. Me voy a contar para calmar la guerra. Perfecto. Pues yo voy a la zona. Si puede cargar un poco más, cargo un poco más. Si no, fíjame directamente. Yo voy a cambiar todo. Cada nuevo personaje y el líder. Eh... Pues sí. Hostia, me raya que flipas cuando de repente Víctor Zorin me ha etiquetado en una foto, te lo juro. Digo, un momento, pero si yo soy Víctor. Zorin. Qué coño. Víctor Zorin. Tienes. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Queda algo en su caballo? Sí, voy a buscar lo demás. Puede ser los 150 de piedra. Algo. Veníate, sí, tengo que ir yo también. Al final yo también tenía piedra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí me queda algo de piedra todavía. ¡Hard!